Y amigos, JN19 ha cumplido 16 años al servicio de Cristo y la evangelización. En la siguiente nota, el padre Manuel Rodríguez nos explica el significado del nombre de esta casa de televisión. Siguiendo como principio el ideal de San Antonio María Claret, evangelizar utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance, el padre Manuel Rodríguez, director general de esta casa televisiva, decidió emprender este reto hace 16 años, llevar a Cristo a la televisión, hecho que sin lugar a dudas San Antonio María Claret no pudo realizar porque en esos años aún no existía la televisión. Por eso nosotros nos sentimos como herederos de este espíritu evangelizador. Los misioneros claretianos tenemos como carisma el ministerio de la palabra. El fundador de mi congregación, la congregación claretiana, él fue un gran evangelizador. En el siglo XIX seguramente nadie como él le igualó, recorrió pueblos, ciudades. Durante estos años ha sido todo un reto llevar a Cristo a la televisión. Sin embargo, el equipo de JN19, bajo la orientación y sobre todo el carisma del padre Manuel Rodríguez, ha logrado cumplir este reto. Yo podría decir que los verdaderos artífices de esta obra son ustedes, los que colaboran. Unos están ya inscritos como misioneros colaboradores, otros esporádicamente o también habitualmente sin dar a conocer su nombre, están aportando sus donativos. La mayoría son donativos pequeños, chiquitos, pero entre muchos estamos haciendo grandes obras. El padre Manuel Rodríguez confesó a nuestras cámaras cómo surgió la idea de colocar el nombre a nuestro canal, que en un principio se llamó Tele Juan XIX. Nuestro director general acudió al Ministerio de Transportes a registrar el nombre para constituirlo como empresa y le asignaron el número XIX. A partir de entonces, el padre Manuel buscó en las Sagradas Escrituras un versículo que se adecuara a la línea editorial del canal. Buscamos muchos capítulos en la Biblia y encontramos el capítulo XIX de San Juan, donde Jesús muere por todos, entrega la sangre por todos, entrega el agua purificadora por todos, entrega a María como madre de todos, entrega el Espíritu para todos. JN XIX se ha convertido en un claro ejemplo de evangelización, haciendo realidad los ideales que San Antonio María Claret alguna vez deseó. Este es un llamado para nosotros los laicos, para perseverar en nuestra misión, sobre todo los comunicadores que elaboramos en esta casa televisiva. Estamos llamados a asumir este compromiso.